Nos dice la gaita de Yanina, suelta el acordeón ¡Allá! ¡Venga, Pestorina, bailando y gaita! ¡Suelta el acordeón, suelta el acordeón! ¡Vámonos! Toda la banda del Pirul Toda la banda de San Miguel Amantla ¡Manolo! El Manolo y el Tornos El Mimí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Allá! ¡Échale sabor! Artista, cabina ¡Sabor! Dice ni lloviendo ni temblando Es cerca de llegar, es el cielo que va llegando Valga Lucha El Caballo Para Mario Ala El Mañil El Chepo El Duango El Ganses ¡Allá! ¡Mira cómo dice! ¡Vámonos! Suelta el acordeón Para el Charly ¡Allá! El Cencerro Suelta el acordeón, suelta el acordeón Venga Nicolás ¡Venga Nicolás! ¡Va a dar la raita con canina! ¡Échale el sabor! ¡Allá! 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 Ya llegó Locor Somos estos rellenos a Locor De parte de Papá Pepe ¡Sabor! ¡Va a la banda Púrpura! ¡Sabaleta! ¡Chavis! ¡Allá en el sur! ¡Va a la banda de la Pensil! ¡Va al Pensil! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Locur! ¡Locur! ¡Sabor! Como dice ¡Seludos a los hombros! ¡A toron! ¡Ese pañal! ¡Y el campa! ¡Baila con sabor! ¡Iniciamos! VIX Ero Perea La Compa ¡Échale sabor! ¡Baila con la guitarra! ¡La gaita de canina! ¡Baila con el sonido melódico! ¡El turbo! ¡El famoso mano! ¡Oye siempre! VIX Pedro Perea La Compa ¡Échale sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Saludos! ¡Para Rumbomanía! ¡Rumberomanía! ¡Para la banda Cois! ¡Colonia Huizotla! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Échale patrás! ¡Échale patrás! ¡Todos los casinosacos de San Adelso! ¡Allá! La Conca La Conca La Conca La Conca La Conca La Conca Llegó la mamazota Micael Y Yuli La nueva santa de sonido Calaca Junior Pascuá y la sonida Triple W sonido carnet Para los Junior Y la conca ¡Vámonos! ¿Cómo dicen? ¡Ajá! ¡Vaya con sabor! VIX Pedro Perea La Gaita de Llanina ¡Allá! Dice Para tus aigados El animal en oso Félix Perea El arzo Toda la zona roja Naucalpa Esa noche para Chupra Gelatina ¡Allá! 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 ¡Vaya con sabor! ¡Venga Nicolás Te va a dar la gaita con canina ¡Ajá! ¡Abroso! ¡Va a la fuerza Charlie! ¡Abroso! La Conca La Conca Esa noche nos acompaña la chica talento ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suena el acordeón! ¡Chulo el acordeón! Saludos para Sonido Circus Sonido Yato Arillano Sonido La Fama Sonido Dulce Saludos para la amiga Tatis Panamá, Tresis Rock, Richard Y Talanes, Miguel Amanda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Para mi vendedor, el Marras Toda la banda de las días ¿Ese piste bailarás? Dice que era Monsonido Arcoiris ¡Vamos a bailar sabroso! Ahí está bailando Charlie A fuerza Charlie Echale sabor Ese changa Unidad del Rosario Solo para el Garotas El Pepe, el Sapo Lima, Chango, León Con la banda fúrpura Con sabor Ahí va para la tabera Eso lo lleva a la tabera A ver Como dice Toda la banda de victoria Curoso Posalgo Falguajiro Y el Chilo Vámonos Y ahí va el sonido Godzilla El Super Cuero Para sonido Godzilla Vámonos Ajá Solo van a traír para Belén Para mi haigada Leina Belén Sonidos Fruzcas Y el Sio González Las Trangas Siri Allá Se va Échale para el chiquis Para chiquis La Mona Sus chiquillos Seglusorio Oriente Todos los pañales Todos los pañales Y el chiquis La Mona La Mona La Mona La Mona La Mona La Mona El Noel Ese voz Ese suena El cotorro Esos gremios Los ojos rojos Allá Ese paqué El comandante Paqué Esos Sabrosa Sabrosa cumbia Dice por el calo de aves El calo de aves De las trangas Ojos rojos La conde La conde La conde